¡Gracias! 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 ¡Ay, mía! ¡Mía, ay, ay! ¡Camilo! ¿Qué pasa ahí? ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Que pasa? ¡Gracias! ¡Ya, ya! ¡Ah, no! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡That's it! ¡Mira! No, no. No. Oh. Ah. Too tough. Yeah. Yeah. I guess I have to cut them up. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. 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 Up in the mountain. Oh. Oh, yeah. It's awesome. It's awesome. Oh, yeah. Yeah. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no 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 Oh, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Yeah ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ahí ya. ¿Pues a...? ¿Verdad? 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 V profetas... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yeah. Gracias. 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 Is it dirty now? Gracias. 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 Gracias.